Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Empezamos el día con las últimas impresiones que dejó la presentación de Falcao ayer con el Rayo Vallecano. Y es que en la ceremonia se volvió muy viral los chiflidos e insultos al presidente del club cuando apareció en la cancha. El tigre no sabía qué hacer y se le vio demasiado incómodo. El colombiano no fue ajeno a esto y dijo lo siguiente sobre el tema de los insultos. Son otros temas que son ajenos al objetivo de la presentación. Yo me enfoqué en pasarla bien, disfrutar e interactuar con la gente. El entrenador del equipo confirmó hoy en rueda de prensa que Falcao está convocado para el partido de mañana contra el Getafe a las 7 am hora de nuestro país. Por otro lado, mañana el Atalanta recibe al Salernitana en la Serie A y Gasperini en rueda de prensa habló de ambos colombianos. Estas fueron sus palabras. Muriel está mejorando, pero solo la semana que viene tendremos las ideas más claras sobre la posibilidad de una vuelta. Sobre Zapata y su rotación en el equipo, dijo lo siguiente. La rotación se puede realizar en el campo, especialmente para Zapata quien tuvo que acelerar su remontada, pero viene de dos partidos muy positivos. Cambiando de tema, Alfredo Morelos tras su partido de ayer con el Rangers, presentó molestias musculares. Eso lo confirmó su entrenador Steven Gerrard en rueda de prensa. Además confirmó que no es grave y solo necesita por lo menos una semana de recuperación y retomar entrenamientos. Se perderá claramente el partido de su equipo este fin de semana por la Liga de Escocia. Antes de continuar cracks, se los invito a dejar un like al video que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información. Y no olviden seguir nuestra página de Instagram con las noticias al instante. Retomando un poco el tema de la Champions, Frank Castañeda, colombiano presente en el equipo Cherif Tiraspol de Moldavia, dijo algunas palabras el día de ayer sobre la victoria de su equipo y el próximo partido frente al Real Madrid, uno bastante complicado. Esto dijo el compatriota. No creo que el Real Madrid sea preocupación para nosotros, lo vamos a disfrutar, sabemos lo que representa el Madrid y vamos a preparar el partido a conciencia. Por último gente, Dovan Vergara se reporta con un golazo en México, cuando se disputaba el partido por semifinal de la Conca Champions, entre Cruz Azul y Monterrey. El colombiano hizo un enganche para después rematar con violencia al palo más lejano. Un golazo y el arquero no pudo hacer nada. Bueno cracks, hasta aquí las noticias del momento. En la tarde seguiremos con más información para que estén pendientes del canal. No olviden seguir la cuenta de Instagram con las noticias más importantes del momento.